Buenas, mi nombre es Katia y yo soy ingresada de la carrera de nutrición de la Universidad Hispanoamericana y quería enviarles un mensaje. Los momentos que estamos atravesando en la actualidad traen consigo muchas consecuencias que hacen que no podamos seguir con nuestra rutina de la manera que estábamos acostumbrados, por lo cual hoy más que nunca es momento de reinventarnos y seguir luchando por nuestros sueños y por nuestro futuro. Por eso los insto a que sigan estudiando para poder juntos construir un mejor mañana. De la mano de la universidad que pone a su disposición la mejor tecnología con el hospital de simulación y de la mano de los mejores profesionales que están acá para ayudarles. Estudia nutrición en la UAH. ¡Gracias!